Un crossover muy ligero, económico y altamente llamativo. Eso es lo que nos trae la marca francesa Citroën con el C4 Cactus. ¿Quieren probarlo? ¡Vamos! Así que estamos en el C4 de Citroën. Es un auto bien bonis, al cual le vamos a llamar Cactus. ¿Por qué Cactus? Porque tiene unos R-Bomb en los costados que tienen con pequeñas protuberantes. Yo sé, no tiene mucho sentido, pero le han puesto este nombre para hacerle sentido al hecho de que esas placas que tiene de un material bastante resistente eviten los golpes ligeros, como los de carretillas, cuando la gente abre las puertas. Es un motor 1.2 gasolinero. El motor es tipo PureTech. Tiene su 82 HP de gasolina y tienes tres cilindros. Lo suficiente como para manejar tranquilamente en la ciudad. Gira bien. Algo que me parece muy divertido acerca de este Citroën C4 Cactus es el que viene en seis colores diferentes y los R-Pump que están a los costados tienen tres colores para que lo combines como te dé la gana. Lo puedes encontrar en negro, en un duna bastante interesante y un bello color chocolate. No, así que en verdad me parece simpático ya que hace tener mucha personalidad. ¿Para quién es este tipo de vehículo? Para gente que va bastante al trabajo, para la gente que está estudiando, para la gente que no le gusta la velocidad, que quiere algo minimalista, que tenga bastante ahorro de espacio y bastante comodidad al manejar. Además, tiene una amplia maletera de 358 litros. El timón de este Citroën no es redondo, sino tiene un par de bases planas, lo cual permite que a las personas que son un poquito más tímidas al manejar, o gente que necesita sentirse segura de que está agarrando el timón, tiene curvas y esas curvas, un poco más pronuncias, te permite tener un mejor agarre al momento de estar manejando. Algo más que me gusta de esta versión es de que todo el timón tiene botones para poder tener mejor agarre y un mejor control al momento de manejar. Además, se ha integrado una pantalla de 7 pulgadas que es 100% Torch. Me parece súper divertido porque ya tiene algunas cosas ya programadas, como por ejemplo, el GPS tiene también programado ya un sistema de aire acondicionado automático, lo cual permite que el vehículo recupere una temperatura que a ti te agrade. Es bastante cómodo. Además, puedes conectar tu celular y puedes tener varias funciones con la aplicación Citroën. Vamos a ser sinceros. Cuando recién estás aprendiendo a manejar o cuando todavía no conoces muy bien las dimensiones de tu vehículo, sueles chocar lugares típicos. Puertas, la parte inferior del faro, porque creo que no calculamos muy bien. Y para esas personas, esta marca francesa inventó ese art bomb que va a ir a proteger esas zonas, ya que si se ponen a pensar, son las que más se abollan, más están rayadas o un poquito destruidas. Y algo que me gusta un montón es que el diseño que tenemos aquí, las art bomb de los costados tienen pequeñas cápsulas de aire, bueno, no tan pequeñas, no son más o menos pronunciadas. Si se dan cuenta y yo empujo, la cápsula de aire absorbe el impacto. Eso me parece genial porque siempre que estás en un centro comercial o en algún lugar, siempre hay alguien que es muy tosco al abrir o cerrar la puerta. Y para ese tipo de personas, tenemos un vehículo tan seguro como este. Además, si se dan cuenta, casi todo el vehículo tiene este material. Lo tienes al lado de la llanta, lo tienes en la parte inferior y lo tienes en la parte posterior, arriba de la cajuela y en la parte del parachoques. A mí, en lo personal, me encanta esto. A mí, en lo personal, me encanta esto. Este modelo Citroën es bastante práctico para manejar. Es bastante cómodo, no tienes mucha complicación en el tablero, ya que ahora todo es completamente digital. El tema del art bomb me encanta. Y algo más que hay que resaltar acerca del modelo, que es muy ligero y económico. Además, que es bastante espacioso por dentro para que entren más o menos unas 5 personas cómodas y todo lo que tengas que llevar en la maletera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!